El nuevo alcalde de Ponferrada, Samuel Folgueral, ha mantenido este miércoles un primer encuentro institucional con la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, una entrevista que según se ha asegurado se enmarca dentro de la normalidad institucional y en la que no ha habido declaraciones posteriores. Samuel Folgueral ha acudido hasta la Diputación de León con el impulso al Mundial de Ciclismo como principal objetivo. En ese sentido ha trasladado a la presidenta de la institución la necesidad de que colabore de forma decidida en la adecuación de aquellos tramos del Mundial que transitan por carreteras comarcales.